Hola, mi nombre es René Pineda. Soy inversionista en el mercado de valores y desde hace mucho tiempo he seguido el trayecto que ha llevado la moneda de Bitcoin en todo el mundo. Los altos y bajos, las buenas noticias, las malas noticias. El Salvador ha sido el primer país en adoptar la moneda de Bitcoin como divisa de curso legal. Desde el 7 de septiembre, El Salvador se convirtió en el primer país en adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal. Esto ha hecho que muchas otras naciones, gente de diversos países, debatan las oportunidades y los riesgos de esto que está sucediendo en El Salvador. Como salvadoreño, después de tantos años de seguir a Bitcoin, nunca yo me imaginé que El Salvador iba a ser el primer país en adoptar la moneda de Bitcoin como una divisa legal. Y estoy seguro que millones de personas en todo el mundo nunca se imaginaron esto hace algunos años, pero ya sucedió. Esto se da en un país donde la mayoría de personas no tienen acceso a internet e inclusive un alto porcentaje de personas. No tienen teléfonos celulares o tienen teléfonos celulares muy básicos que quizás no puedan utilizar estos teléfonos para la plataforma que se ha implementado en el país. Tienen que descargar una nueva billetera digital para poder usar la moneda de Bitcoin en sus transacciones de compra y venta. Para incentivar a la población, el gobierno ha regalado 30 dólares por persona en Bitcoin. Y también el gobierno compró aproximadamente 21 millones de dólares en 400 monedas de Bitcoin. Pero ¿quién? ¿Qué empresa está encargada de la administración de esta billetera digital? ¿Qué empresa está encargada de la implementación de la implementación de uso de Bitcoin y la billetera llamada Chivo? ¿Qué significa algo bueno? ¿Algo novedoso? ¿Algo bonito? Cuando un salvadoreño dice que Chiva está tu camisa, quiere decir que es una camisa bonita, una camisa elegante. Entonces, en El Salvador, al parecer, el gobierno quiere hacer la moneda virtual como algo bonito, algo innovador y quizás hasta algo elegante. Para mí fue verdaderamente una sorpresa cuando se anunció que El Salvador iba a ser el primer país en adoptar la moneda de Bitcoin. Después de la sorpresa, vinieron preguntas. Le voy a decir qué preguntas vinieron. ¿Qué seguridad va a haber en el país con las billeteras virtuales? ¿Qué seguridad se va a ofrecer para que las personas no pierdan estas monedas virtuales? Existe un peligro muy grande que se roben estas monedas virtuales de la plataforma de intercambio de monedas virtuales. Esto ha sucedido en muchos países ya, donde hackers han entrado a estas plataformas y han robado millones de dólares en monedas virtuales en monedas virtuales. Por ejemplo, en Suráfrica había una plataforma virtual llamada AfriCrip. Esta plataforma eran dos hermanos que la administraban. Lo que sucedió, de repente, esta plataforma cerró, desapareció y millones de dólares se perdieron en estas monedas virtuales. El gobierno de Suráfrica dijo que era bien difícil investigar y hacer cargos a personas cuando esta moneda no es legal en el país. En El Salvador la moneda es legal. Podrían llegar a juzgar a personas si hay un robo de estas monedas virtuales. Pero ¿qué pasa cuando el robo no se ve en el país? Las monedas virtuales solo son legales en El Salvador. Si hay un hacker radicado en Rusia o en cualquier otro país y logra entrar a estas plataformas que están administrando estas monedas en El Salvador, podría suceder que ese dinero desaparezca para siempre. ¿Cuál sería el problema? En El Salvador esto podría traer consecuencias muy graves económicas, sociales y políticas. Si en El Salvador llegasen a robarse las monedas virtuales de todo el país. Lo que va a suceder es que la gente va a entrar en pánico, va a empezar a protestar, van a empezar a hacer cosas inclusive, y espero que eso no suceda, violentas. Cuando una persona pierde todo su dinero, lógico que tiene que entrar en pánico y enojo. Al parecer un equipo de personas de Venezuela que radican en la ciudad de Miami, lideran un equipo que trabaja en la implementación de Bitcoin y la plataforma de Chile. Ahora, ¿ellos son los encargados de la seguridad de la plataforma de intercambio? No sé. Pero estaba viendo en internet, en la página de esta compañía, por una compañía que se llama, en su página de LinkedIn, reporta que tiene ocho empleados. En LinkedIn, Ulter Technologies muestra que tiene ocho empleados. Esta empresa al parecer no está especializada en sistemas de antivirus, sistemas de seguridad, en tecnología. Pero podría ser que ahora tengan especialistas en sistemas de tecnología para evitar robos en las plataformas. Pero como les mencioné, existe un peligro muy real de que haya un robo de estas monedas virtuales en El Salvador. Hace apenas unas semanas, una empresa que se llama Poly Networks, los hackers le robaron 600 millones de dólares en moneda virtual. Pero ¿qué sucedió? Que los hackers después decidieron devolver estas monedas a la empresa. Algo que nadie esperaba. Porque la mayoría de veces, cuando los hackers atacan, no devuelven las monedas. Esas monedas desaparecen. Nadie sabe dónde van. Han habido varios robos de monedas virtuales de millones de dólares. Y hay robos personales. A muchas personas logran entrar a sus computadoras, a sus billeteras virtuales y le roban. Y en El Salvador, ya lo mencioné, existe el peligro que esto ocasione inestabilidad social, política y económica. En toda Latinoamérica ha existido una situación por muchos años. Que llegan empresas, establecen bancos, les ofrecen a las personas pagarles altos intereses y lo hacen por un tiempo. Después lo que hacen es que estos bancos roban millones de dólares y desaparecen. Y no digo que esta empresa que va a administrar las plataformas de Bitcoin, la billetera virtual en El Salvador de Shibu, hagan eso. Que lleguen, tomen estas monedas y desaparezcan. El peligro es que hackers atacan esta plataforma. Y le voy a decir una razón por qué lo pueden hacer los hackers en El Salvador. Simplemente para mostrar que lo pueden hacer. Y lo pueden hacer en el primer país que adoptó esta moneda como moneda oficial por primera vez en el mundo. Lo pueden hacer por ego. Lo pueden hacer simplemente porque quieren hacerlo. Este es el peligro mayor que yo veo en la adoptación de las monedas de Bitcoin en El Salvador. El otro problema es, está la población lista para esto. Hay muchas personas que se están oponiendo a la adoptación de esta moneda en el país. Negocios y otras personas que no son negociantes, pero que no quieren esta moneda porque tienen miedo que suceda lo que sucedió cuando se adoptó al dólar como moneda nacional. El precio de muchos productos subía. Hubo una inflación. Los precios aumentaron automáticamente cuando se adoptó el dólar. Y existe esta posibilidad que los precios de productos básicos especialmente y servicios aumenten en El Salvador. Una razón es que si hay un negociante que vende pupusas, que vende mariscos, el producto que sea, estos negociantes ya saben que la moneda sube y baja. Para protegerse lo que van a hacer es subir el precio a los productos para ellos protegerse. El otro peligro grande de Bitcoin es que caiga el precio de la moneda. Hace muy poco cayó la moneda de precio a 30 mil. Ahora subió. Ahora les voy a mostrar qué impacto tuvo en el precio de la moneda al ser adoptada en El Salvador como divisa de curso legal. Hubo impacto en el precio de la moneda positivo. Subió de precio. Veamos. Aquí les muestro el precio de Bitcoin en la última semana y veamos qué impacto ha tenido en el precio la adoptación de esta moneda en El Salvador. Agosto 31 el precio estaba a 46 mil dólares. Septiembre 6 el precio estaba a 52 mil dólares. En este momento que es septiembre 7 el precio está a 49 mil. Como ustedes pueden ver en esta gráfica, en realidad el precio de la moneda no se disparó porque en El Salvador se adoptó esta moneda. Ahora, ¿por qué? Yo pienso que porque El Salvador simplemente es un país muy pequeño. Las transacciones que pueden haber en El Salvador de esta moneda virtual no creo que sean algo que impacte el precio de esta moneda en el futuro. ¿Van a adoptar otros países esta moneda? No sabemos. ¿Va a ser El Salvador el ejemplo que esta moneda puede ser adoptada en todo el mundo o en muchos países del mundo? El tiempo lo dirá. Pero en este momento, como ustedes pueden ver acá, no ha habido un impacto grande en un alza de la moneda virtual. El precio está en sub y baja que es algo normal. El peligro en El Salvador, como menciono, es que un hacker llegue a robar monedas virtuales. El otro peligro es que estas caídas que tiene esta moneda, donde puede tener un alza muy grande. Por ejemplo, acá en noviembre 20, 14 mil dólares, subir a 63 mil, pero después tener una caída a 29 mil y otra subida repentina. Y esta caída es el otro peligro que sucede, que puede afectar al Salvador bastante. Cuando las personas se den cuenta verdaderamente la volatilidad de esta moneda, que van a ir a comprar un producto por cierto precio hoy y el día de mañana ese precio puede cambiar, aunque sea 1, 2, 5, 10 centavos, podría suceder que las personas no quieran usar esta moneda por esa volatilidad tan grande que hay. Muchos negociantes les ha ido bien en el último año porque la moneda tuvo un alza. Pero qué sucede si esta moneda cae repentinamente en la mentalidad, en la psíquica de la persona que va a comprar productos con Bitcoin en El Salvador? Lo que puede suceder es que estas personas te entren mucho en duda y dejen de usar esta moneda. El gobierno al parecer les está diciendo a los negocios que tienen que aceptar las transacciones de esta moneda, pero las personas no tienen que utilizar esta moneda. Al menos van a tener la oportunidad de seguir usando dólares y no necesariamente Bitcoin. ¿Qué porcentaje de las personas se van a adaptar a este intercambio de esta moneda virtual a usar estas billeteras de chivo? No sabemos. ¿Cuánto tiempo sucederá para que la mayoría de salvadoreños se adopten a esta nueva moneda? Pienso que va a tardar mucho tiempo. Para mí, el presidente El Salvador es un presidente con mucha visión. Él se hace llamar el presidente cool, presidente joven, con ideas de innovación y muchas cosas que está haciendo en el país. Verdaderamente nunca se habían visto que un presidente las hiciera ayudar a muchas personas que lo necesitan. Pero también él está metiéndose en lugares que podrían ocasionarles problemas a él políticos. Ahora se pasó una nueva ley en El Salvador donde el presidente puede ser reelegido. Al parecer, él puede ser reelegido nuevamente. ¿Pero qué va a suceder cuando el presidente salga de El Salvador? El país va a venir de nuevo, el nuevo presidente, el nuevo partido político que puede suceder en el futuro. No sé si en las próximas elecciones o no. Decida que no, que el Bitcoin ya no va a ser una moneda nacional en el país. Que no se va a usar. ¿Qué sucedería en ese momento? Hay muchas preguntas y respuestas. Y para mí también hay mucho riesgo en la adoptación de esta moneda para el presidente y para el país. Puede ocasionar una inestabilidad social y hasta violencia. Espero que eso no suceda. Les deseo lo mejor. ¡Gracias! Gracias.